TITANES DEL DEPORTE, LOS DEPORTES AL MÁXIMO NIVEL Ronald Medrano presenta 9 victorias y 2 derrotas en la temporada 2020 del campeonato Germán Pomares Ordóñez Él se ha convertido en esta segunda fase, un elemento de gran valía al servicio del conjunto de los Dantos Además de 9 victorias y 2 derrotas, está peleando el liderato en ponches Tiene 72, solamente superado por Luis Castellón de Ginoteca, que presenta uno más, o sea 73 Aquí tenemos y les presentamos una entrevista con Ronald Medrano Un joven que sueña con llegar a convertirse en un lanzador de élite Y que tiene como ejemplo a su compañero de equipo, Jorge Bucardo Escuchemos y veamos la siguiente entrevista con este lanzador derecho Que ha dado grandes resultados al servicio de los Dantos Ronald, ¿en qué ha radicado el éxito que ha experimentado en este Pomares? El trabajo caballo, el trabajo, me enfocaba en trabajar fuerte siempre Dar el extra en el trabajo y la consistencia Vengo trabajando en buscar esa consistencia que siempre había buscado Creo que ahora la estoy teniendo y vamos a seguir ahí ¿Hay algunas metas, algunas cifras trazadas para vos en esta campaña? Personal, personal, mejorar el récord de ganado y perdido que tuve el año pasado Gracias a Dios, creo que vamos por buen camino Más que todo eso, fíjate Actualmente sos líder en victorias Y estás peleando también los ponches ¿Pensas en la posibilidad de una triple corona en Kichén? Pues fíjate que a veces me pongo a pensar así Vagamente y pues Tal vez en victorias Me enfoque más por lo que Considero una de mis metas personales Ese récord Ponches pues si se dan Ahí vamos Y lo otro pues Conflató la triple corona No sé, fíjate que Vamos a seguir trabajando todavía Vamos a ver qué pasa ahí En la primera serie Ustedes habían perdido los primeros dos juegos Ganaron el último 1x0 ¿Te presionaba eso a sabiendo De que para evitar la barrida Todo dependía de uno? Pues fíjate que no Yo siempre trato de mantenerme sereno en los juegos Antes del juego Trato de concentrarme solo en hacer las cosas bien En seguir con esa consistencia Que te dije antes Que estoy tratando de De implementarla Y gracias a Dios pues se dio Y ganamos Y salimos de Me evitamos las barrigas ¿Qué te dice la familia Ante el éxito que estás experimentando en el béisbol? A mi papá Mi mamá Mi papá Bien alegre Mi hermana Mi hermanito Todo Mi novia Muy contento Siempre animándome Dándome lo mejor Daciéndome lo mejor Y ayudándome siempre Ayudándome Dándome ánimo y todo Háblame de la historia tuya En el béisbol ¿Cómo comenzaste a jugar? Yo comencé a jugar béisbol En sí en sí Aquí en Managua En un campo de allá en Ejapa Me acuerdo que todos los días Llegaba un gringo Llevaba utensilios Para jugar béisbol Guantes, bates, bolas Yo vivía en la parte de ese cuadro Donde llegaba ese gringo Y mi papá me decía No querías jugar a andar Yo no sabía mucho No sabía mucho Ahí aprendí a ponerme un guante A batear A tirar una bola Ahí aprendí todo ¿Y cuál es tu sueño en el béisbol? Bueno mira Cuando estuve firmado Mi meta era pues Llegar a la grande liga Bueno pero Por cosas que solo yo maneja No se pudo Ahora que estamos aquí A nivel nacional Este Tratar de ser un pitcher élite De la categoría de Bucardo Que es mi ejemplo a seguir Y como lo tengo Como lo tengo aquí De compañero de equipo Veo todo lo que él hace Y ese es mi ejemplo a seguir Él es tu ídolo Correcto Correcto Él es mi ídolo aquí en el béisbol Y tratar de seguir su paso Ese es mi Lo que tengo ¿Y te da consejo? ¿Es un cargo? Sí, sí Él siempre 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 anda aconsejándome Diciéndome A la hora que tal vez Debo de tirar un picheo O cómo mejorar un picheo Dándome esos consejitos de juego Que son claves también El mismo Gustavo También siempre está ahí En el multículo ¿Cuál es tu mejor recurso? Con el que vos decís Este es el picheo Que me va a sacar a flote siempre Eh... Mi recta Mi recta, sí Este... Muchos batedores saben A ti que yo tiro muchas rectas Aún sabiendo que yo los voy a atacar Con mi recta Los logro sacar de a hoy Creo que para mí Es mi principal arma Felicidades hermano Y ojalá que siga Echando éxito Gracias, gracias Firmado con la organización De los Cardenales de San Luis Su meta era llegar a grandes ligas Luego de haber abandonado La organización Ahora una de sus principales metas Es llegar a la selección De béisbol de Nicaragua Y solo la consistencia Le va a permitir O se convierte en la llave Para lograr ese objetivo Con cámara de Nelson Narváez Les he informado A todos ustedes Carlos Alfaro León Titanes del Deporte Los deportes Al máximo nivel